Esta primavera, Biopark te propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje. Muy cerca de ti, puedes disfrutar de uno de los 10 mejores parques de animales del mundo. En Valencia, al aire libre y en un entorno que nos traslada al corazón de África, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y también las más desconocidas. Esta primavera, descubre Biopark.